Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. De eso, de eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás seré. Yo vivía, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí, que no te debía amar jamás. Porque ahora pienso en ti, más que en él, mucho más. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí, que no te debía amar jamás. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. ¡A gozar! 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 Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Hoy el cielo se numblo Quizás mañana brille el sol Hoy no sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor regresará Será la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor regresará Será la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das ¡Eso! Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No estoy triste No es mi llanto No es mi llanto Es el humo del cigarrillo El que me hace llorar Aunque te crees Una diosa Flora hermosa Que algún día Te marchitará Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo Y un cigarrillo fumar Y un cigarrillo fumar Una diosa Una diosa Flora hermosa Que algún día Se marchitará Se acabó Se acabó Un cigarrillo